Los saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien. Miren, pues vengan ya a almorzar al rancho, los invito porque miren voy a hacer un almuerzo sencillito pero bien bueno y voy a empezar a poner a cocer estos tomates con estos tres chiles serranos. Este es un puño de tomates y esta cebollita la voy a poner a asar con este dientito de ajo. Miren, aquí tengo lo que tengo para el almuerzo, que es un kilo de carne molida, carne molida, un puño de jitomates, un puño de nopales, dos avocates, dos dientes de ajo, cebolla y un puño de cilantro, sal y aceite. Miren que me fui bien tempranito al nopales, dije no pues para el almuerzo necesito mañanearle, así bien una hora buena para tener todo preparado a la comida y los nopales pues me gustan mucho. Bueno, ya piqué dos dientitos de ajo, ahora voy a picar la cebollita y esta la voy a picar toda, toda esta mitad de cebolla. Bueno, pues ya la cazuela está caliente, de todas formas le pongo sal. Y luna o pales. Vamos a ponerle también su cebollita, la cebolla y el ajo. Vamos a ponerle también sal. Una vez. Removemos. Vamos a revolverlos. Esperamos que se cuezan. Bien buenos. Estos ya están asaditos. Les voy a poner. De pronto no traje ni qué, pero aquí. Empiezo también aquí con el jitomate. También va a ser picadito. Vamos a poner los chiles. Miren, ¿qué creen? Que se me escondió la mano del molcajete. Pero tenía esta de, pues ahí alzada. A tiempo, pues que mi molcajete chiquito, pues con la mano esta se llena. Y entonces, está alzada, pero pues ya no encontré la otra. Y dije, bueno, pues ahora sí la voy a sacar. Pero miren qué forma tiene. De aquí está, pues, algo mochita. Pero miren, yo la veo bien, bien graciosa. Y me gusta mucho. Y está bien pesadita, miren. Ayuda muy bien a moler. Porque está bien, bien este, bien como janamito. Y pesadita. Pues, bueno, ya no corto los, no corté los chiles. Y ya casi, acabé de molerlos, miren. Pues ya molí esta salsa. Ahora me falta. Miren el aguacate. Empiezo a ponerle. Así, aguacatito, para que esté más buena todavía. Esto lo voy a moler. Yo también esta casera lo voy a quitar. Le voy a poner al otro comal. Bueno, pues ya pues sí. Este comal con aceite. Ahora le pongo la carne. Y con mucho cuidado. Y como ya tengo el lápiz de cebolla picaditos. Les voy a poner, ya para que. Ya agarre el sabor a, a bueno. Les voy a poner los nopales aquí. Les movemos, les revuelvemos. Y le voy a ponerle el tomate en un ladito. Para que estoy agitando. Miren, ya con el tomate en un ladito, pues ya rinde mucho más. Ya, tanto para, ya un taquito, regalar así un taquito. Porque rinde, miren. Ya le voy a poner los nopales aquí encima. Vamos a esperar que se quita así. Y ponemos cilantro aquí encima y también vamos a adornar esta comida. Para que tenga un sabor. Y es saborísimo y con olor a cilantro. Estorpeal así, sí, así va aquí. Y ya están, todavía están piviecitas. Pero vamos a calentarlas aquí en el comal. Para hacer un taquito Si quieren Dejarlas también aquí Que se pongan tostaditas También con tostaditas Se puede comer esta comidita Con esto tenemos Para que queremos más Ahora esta salsita Que se ve pero si Bien buena Ya esta que nomas probaran Bien buenos Para que se los hagan a su familia Les va a gustar mucho Y van a decir Quiero más Porque de veras que Es rápido y no tardar en hacerla Y pues brinde mucho Alcanza para todos Yo me despido de ustedes Los quiero bien mucho Que Diosito los bendiga Sígueme mirando Sígueme mirando